Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejé entregar fácil caer en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejé entregar fácil caer en las garras de ella me dieron que andabas buscándome como loca en la calle